el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show bueno aquí estamos iniciando la propuesta de esta tarde jueves 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 ya el fin de semana está ahí se parece en eeuu una cosita no sé si ustedes recuerdan cuál fue el artista porque a veces los artistas se apuran para ganar un premio y después que se ha ganado el premio la gente se le olvida que el artista ganó un premio ustedes recuerdan cómo fue la artista femenina en premios hits quien fue que ganó la perversa que ella dijo ayer la estaban grabando y ella dijo no yo sé que no voy a ganar hay hombres con que como un exceso de no sé si de humildad o de inseguridad que también a carolina que no puso un huevo que por presentarla a ella dijo la insuperable cuando ganó no sé si fue una presentación no recuerdo pero ahí fue eso no lo dice robert cuando carlos no no tú sabes que no tú sabes carlos el incapaz él tiene sus vacas sagradas dijo la insuperable y lo miel creo viene la perversa y yo he hablado como dos veces en mi vida con carlos pero es verdad que robert tiene sus vacas sagradas ahora a sandra no le luce decir eso porque tú eres de las vacas sagradas de robert no yo un lambón de sandra un lambonazo de sandra él me protejo toda la vida miren una cosita bueno pues la perversa ganó ese premio artista femenina del año y eso armó un avispero porque eso provocó algunas reacciones primero ella no era la favorita ajá quién era la favorita quién más dime quién más no pero yo urbana en ese renglón que yo pregunto para ustedes ella 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 era la que tenía que ganar porque supuestamente de que era j1 que había que dárselo porque j1 estaba con ella perdón perdón en esa categoría categoría eso se llama categoría en esa categoría era j1 que estaba no porque es artista femenina femenina como artista femenina no en esa categoría estaba mezclado estaba j1 estaba ella no era artista femenina primera vez que pierde y ponerme como bruta donde yo estaba presente y sé lo que te estoy diciendo lo que le quise corregir que no se dice que no se dice sino categoría la categoría señor en esa categoría era urbano del año y ella era la única femenina ok quiénes más estaban ahí denis estoy buscando estaba yo sé que estaba j1 estaba ella estaba el alfa insuperable me imagino que estaba también no creo no 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 creo no pero de no que lo asegure debería estar la insuperable debió de estar no pero a nivel de pegar temas durante el año no no pero y ya están cogiendo estrés con eso eso pasó hace cuánto están cogiendo estrés con eso claro hay muchas cosas ocultas de verdad yo le voy a explicar lo que ha pasado a raíz de eso hay dios robert cuando tú abre esos ojos así que no se te ven cuando tú haces así mira y vamos a dar un dato en exclusiva cómo vamos denis bueno el caso es que esa niña ganó y ciertamente que fue una sorpresa para ella para ella lo demostró y para muchos aunque ella ha trabajado bastante quizá no fue la que más trabajo en el año pero se lo merece merecido perversa disfrútalo que provocó eso que la gente como que no se ha dado cuenta que de manera sorpresiva ya y link se reactiva en la industria y está grabando muchísimo y está haciendo presentaciones en vivo y se está apareciendo a pari que se sabía de la línea de él y no estaba en música y hay link se puso para música pues ya y no se quedó con los brazos cruzados como que no ha superado eso y en exclusiva le tengo el dato de que ya y link acaba de grabar con jay juan y link acaba de grabar un tema con jay juan ya ustedes verán el tema cuando lo lance que será dentro de muy poco lo tenemos aquí en exclusiva en este programa entonces ya comenzaron a armarse unas situaciones a lo interno hay porque hay personas que dicen cómo se explica que esta muchacha que sí que esté embarazada sigue trabajando tan activa este pan que se supone que es el padre de su hija de su hijo de su criatura de hijo pues se supone ya que varón viene a grabar con su ultra mega rival en vez de grabar con ella o sea se está armando una situación cita y me gustaría ver si caro me ayuda a interpretarla mira yo como lo veo yo desde mi punto de vista yo no lo veo mal estoy más que segura que fue ya y link que hizo el acercamiento con jay juan no sé por qué me da no creo que haya sido igual que le haya tirado a él y me a mí me da que ya y le hizo la diligencia y lógicamente ya igual no le va a decir que no porque sea como sea aunque ya y no sea la mejor artista la que no menos la que tiene el mejor desenvolvimiento escénico pero como quiera tiene su sonido me voy más lejos pero pero sandra terminar pis pero la perversa no entiendo por qué molestarse porque la perversa ha hecho varias colaboraciones con jay juan cuántas canciones tienen juntos dos tres como cierto dos tres temas parecían wisin y yandel exactamente está bien pero yo siento que eso no hay no habría problema pero yo me voy más lejos si ella está grabando con él y la vemos mi amor en paris donde ella dijo que aquí en república dominicana no hay dinero para pagarle a ella como artista que ya lo dijo ella tiene que dar esta dejada de tequiquín para andar así el borró todo de su vida dejaron de seguir es la única forma en la que ella sale para la calle porque mientras ella está con ese psicópata sabemos todos que él la cohibe a ella verdad entonces para mí que ya está haciendo su diligencia pero muy bien y de la única manera que ella graba con urbanos que ella le tira a ella cuando está dejada y cuando está sola que quiere brillar y quiere hacer lo que ya le gusta hacer de lo contrario no lo es y mira y de verdad desde que él se fue de aquello empezó a trabajar no fue cuando cuando la situación de la perversa desde hasta el live que ella hizo no la vio como que se activó con cierta libertad con cierta libertad desde que ese muchacho se fue de aquí ellos se dejaron de seguir en redes sociales la vemos que ya ella hizo esa colaboración con esa urbana que se me va siempre el nombre de ella y con algo así la vemos en la discoteca como que se llama la canción que hicieron ahorita mami dol bella dol y ese tema con j1 y ese tema que va a generar el tema con j1 le puede generar dinero y se pueden pegar porque ella tira los temas la gente lo escucha se pegan de momento de otro día pero ya no le da como seguimiento y no le da carácter pero j1 todo el mundo sabe que ese muchachito desde que salió y se pegó él es muy trabajador y él es muy enfocado en su música y sabe hasta dónde quiere que va a generar eso en esta madre soltera embarazada qué va a generar eso en esta madre soltera embarazada nada porque imagínate tú lo ha hecho peor si a eso vamos él lo ha hecho peor en el sentido de de querer como negarlo de no estar en ciertos momentos esto es algo de trabajo ya y él va a grabar con j1 yo soy la perversa y ese día me hago unas de la cesárea yo llamo a mi doctora yo quiero que mi hijo nazca ese día no eso no porque eso se hace a ti te preguntan cómo tú quieres a la luz ya con cesárea o normal o sea perdón perdón oye bien lo que propone candy sí que el día del lanzamiento del tema de jailín con j1 que la perversa le mate la estrategia y que provoque no no que provoque no llamo a mi doctor le digo doctora yo quiero que el di que mi bebé salga a este día en tu clínica privada tu doctora privada te van a evaluar te van a chequear te van a chequear todo y que todo salga así mira ya el impo de grabar con j1 porque esas son estrategias musicales pero saben bien que a ella le va a doler y esa muchachita que como ustedes la ven así no se ha parado de trabajar y que ya el inter trabajando muy bien bravo tampoco sabemos si es una estrategia de él y te teca de ella y tecachi dejándose de seguir para provocar más morbo que son cosas que hace tecachi también en el embarazo ok nada que ese día yo agarro y llamo a mi doctora y le digo que quiero dar a luz ese día cuando salga la canción simple mi contrato todo camarógrafo toda la prensa de último toda la vaina de aquí tienen que ir a mí a caro a todita tirarle fotos todo el mundo pero usted dice ese candy según lo que yo estoy escuchando un drama candy o sea que podría estar en riesgo ese embarazo no tú sabes lo que pasa que nadie sabe lo que una persona tiene aquí pero las mujeres embarazadas son muy vulnerables son muy vulnerables saben lo que le puede doler o lo que no le puede doler yo también he tenido conversaciones con esa niña que no todo lo que converso con ella no lo digo porque como mujer la respeto y fin y también escuché también lo de lo de la canción le va a doler y el plan macabro le va a doler a sí mismo lo que digo es que la perversa ha dicho en entrevistas que ella no tiene ningún tipo de problema con yailín que ella en cualquier momento pueden grabar pueden estar tranquilo y tú sabes en las últimas entrevistas ella ha hablado muy bien de ella y tú sabes que ya y la perversa eran amiguitas que peleaban amiguitas siempre y el entorno el entorno de ellas la separó y la puso enemigas de verdad porque incluso yo había escuchado que se estaba tratando una canción con tres de las féminas de aquí que estaban ella yailín y otra persona que son las que están en el radar entonces no se pudo lograr tú sabes una cosa que yo entiendo que eso no debe importarle a la perversa por su condición por lo que ha pasado porque tú me dices a mí que viene una tiradera hay que escuchar la canción ahora se hacen referencia a la perversa en algún momento de la canción la tratan de alguna forma despectiva pero por colaboración no se puede volver loca claro y si la menciona mucho mejor y la menciona mucho mejor y eso no es para para sentirse mal porque ellas tienen que tienen que entender o sea ambos todos los tres que eso es trabajo pero que mira para mí está simplificando mucho de ni tú me es así que tú quieres que ella haga estoy viendo dos extremos aquí de extremo a extremo está la posición de candy y la posición de denis pero bueno son posiciones distintas pero estoy escuchando los extremos la perversa tú sabes lo que tiene que hacer la perversa seguir enfocada como ella está seguir dejándose manejar porque la está manejando que lo están haciendo de buena manera esa muchacha no ha dejado de trabajar perversa el que está con dios no le teme a los santos te siga trabajando y lo de adelantar el parto no mi amor veces día y el día que salga la niña ve dile a la doctora que te haga tu parto tu cesárea ya eso tiene las semanas con si está el niño con el pulmoncito criado no se va a morir que no se va a morir no se va a morir a eso si me pongo déjame callar eso era diferente antes y ahora el tema de la perversa con yaylin porque yaylin le lleva millas a la perversa solamente a nivel internacional porque la conocen más por las parejas que ya ha tenido la pelve ha trabajado se ha ganado ya el respeto de la industria la gente le gusta su show le gusta su trabajo buenos comentarios y la perversa está a ley de un palo internacional para quedarse con todo una cosa lo va a hacer lo va a favor de dios con su trabajo por ella no por controversia ni por hombre ni por novio me entienden va a ser por ella por su trabajo y hay link que si está que está ahora la vemos moviendo la moviéndose haciendo música con lo como como ella hacía antes que le gustaba a la gente que se venía más de dicoteca en dicoteca que tocaban con cuartos sin cuartos porque todo el que ha entrado la música sabe lo que es eso que está bien que se ponga palo de ella porque ya es hora candy pero mira me escriben aquí robert candy explica robert explica a la candy que eso no es tan simple que un ginecostés trae quien determine en base a las semanas específicas que tenga por eso no diga que sí está bien pero yo no voy a discutir con un doctor si es un doctor no 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 ah bueno gracias no no es un doctor alguien que sigue el show lo que pasa que tú dices en una clínica privada hay un doctor no que no es un seguidor también lleva más de lo que mire es como dice miguel aquí en el país hay seis cien mil mujeres hay 15 que están medicadas y el 88 por ciento tan sin medicar pero estoy diciendo cuál es miguel cuál tú eres miguel céspedes de la que se medican o de la que no adivínalo algo bueno que le puede pasar a la perversa que ya hay lín se mete en una relación sentimental con jay guan de acuerdo contigo y que se casen no ya ustedes quieren complicar no 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 tú sabes por qué ya le conviene porque ahí si no porque ella está viral a nivel internacional y ahí se va a decir ahí se va a conocer mucho la pelber porque ella se metió con el papá de la víctima iba a quedar a la víctima pero qué aporta el tuyo lo que pasa es que yo le veo el lado positivo a las cosas ustedes nada más le ven lo negativo eso tiene mucho es positivo claro que sí mire pero cabeza de este equipo dígame una cosa pero entonces ella y lín lo toma por venganza del premio pero es que la perversa no le dieron ese premio por jay guan porque ella y lín tuviera que escoger a jay guan para eso te voy a dar por donde más te duele así fue te voy a dar por donde más te duele dijo así no no creo eso robert lo que pensó lo que a mí me gusta de esto como dice también yulay que yulay dice yo no ya y lín mi amor estura hace un tema y solamente son una semana ese público menos porque no suena no se puede hacer es lamentable que solamente se ha dado a conocer internacionalmente por escándalos personales no por su música no por ser una profesional entonces esta no va a ser la excepción de que ya grabé con él y que ya se va internacionalmente va a hacer un buen trabajo si eso se pegue por jay guan no por ella como tú lo dijiste porque ella no hace nada en la música le va a seguir bien nada y ella lo hace para joder la perversa porque ya sabe que la chamaquita la está aplicando con su trabajo ay pero si eso es lo que la bajo de ella está mal porque entonces un hombre que no que no me trata bien que no tiene nada conmigo y me va a poner de que lo para mí eso le suma eso le suma la perversa por todos lados mira de qué estamos hablando hoy yo sé que la chamaquita le escribió a jay guan hola jay yo me imagino cuál chamaquita yailín hola jay como tú estás ella tiene su equipo tú quieres que está chivirica para que tú veas que de verdad la figura de yailín se ha debilitado un poco aquí la noticia es jay guan graba con yailín y hemos hablado más de la perversa que de yailín y está brillante es que si la figura entendiera lo que habla mal de otra si eso es buenísimo que hable mal de ti estoy loca por agarrar más duro candy para el momento que a ti no te gusta que hable mal de ti no porque cuando dicen mentir y disparate y cuando me quieren hacer quedar como una loca cuando me interrumpen cuando me faltan a mi speech y todo porque yo tengo aquí derecho a defenderme igual como la que viven hablando la misma lo mismo disparate entonces dime si usted se va a los bloques si usted se siente en los bloques y coja cinco llamada y coja cinco coja sólo cinco debe cuántas veces estas mujeres me interrumpen cuando yo hablo cállate la boca usted no hay respeto cállate la boca que tú eres una de la primera entonces aquí debe de existir un respeto respeto sandra amor porque ustedes quieren que la traten con amor cuando ustedes dan con piedra respeto sin embargo mira porque yo no soy profesor aquí para orden de introducción el único y te digo algo y a veces y a veces viene una interrumpir para decir lo que ya la otra dijo esta o si no dice dice lo mismo de atrás para adelante o de adelante para atrás hay espléndida brillante grandiosa pero la madura hablamos eso eres yo soy todo lo peor aquí seré todo lo peor y lo que diga mi boca que lo vean con mis ojos ustedes escucharon el tema yo me imagino que la perversa está bien yailín que haga un reality a esta mujer ustedes también han su reality oculto también sigan su vida yo me imagino que quizás la única que no he escuchado este tema es caro no es colombiana es caro a propósito de a propósito de a propósito escuche dios mío a propósito de a propósito de como está candy hoy escúcheme gracias como está candy hoy el espectro de medicina yo soy mala y seguiré siendo mala porque es mucho lo que sufrí por ser buena y es mejor ser mala y parecer buena que es ser buena y que te culpen de malas yo soy lo peor yo soy lo peor yo soy lo peor que hay aquí de la perversa oye de la perversa mira donde terminamos de la perversa hay que parar de sandra no hay que seguir con el peaje de sandra no hay que seguir con el tema yo no sé hay que parecer el peaje de estar o lleva a pase rápido eso sería un buen negocio el peaje de sandra el peaje de ella bueno sí ay señor no tengo mi periodo ni nada estoy chilling estoy bien pero ustedes están peleando mucho hay que ponerse agro aquí hay que pelear hay que decirse la verdad en la cara hay que hablar y decirse lo que uno siente y hay que seguir meterle al bloque hay que decir hable con nosotros en el 8092 21 94 94 hello sin filtro radio show para interacción del público a través de este número telefónico me está reportando que hay un tema con tunis radio hable con nosotros en el 8092 21 94 94 hello sin filtro radio show habla por encima de sandra lo buenas a lo buenas a lo buenas dale pa'lante robert por qué fue lo que tuviste esa mujer de hoy qué sé yo hay un día un día que las cosas se complican eso fue soporte a lo buenas a lo buenas a lo dale pa'lante dale pa'lante me escuchan perfectamente perfectamente hable el nivel de villamella un saludo para mi gente de villamella cándy te amo también fui villamella mucho tiempo mi amor los amo mucho un besote aló buenas aló buenas aló buenas buenas tardes robert dale pa'lante yulay no te vi en cebra el sábado y fui por ti el sábado donde mi amor que no me vio donde él mencionó un lugar ahí él mencionó un lugar ahí no sé cuál fue pero puede ser que la garganta la colaboración de ellos porque tú sabes cómo es que ella colabora ajá qué es lo que dice robert puede ser que le agarroncha la colaboración de ellos dos de jaylin y jay one porque tú sabes cómo es que ella colabora cómo es que ella colabora ay denis mamasota mamasota aló buenas aló buenas qué es lo que robert tú eres la última vale pa'lante que tú le dices que le dices a la baturra de hoy que están encendidas bueno bueno no está todo normal tu pastilla que no teníamos los audífonos no la perversa que lo coja suave que ella está entrando está entrando y el línea para atrás que va oh así que ya tú sabes salúdame a todo el mundo ahí bueno gracias gracias y en este bloque 3 me voy a la pausa con eso y en este bloque 3 show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver